Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Sobremesa, y hoy es un día muy especial, y bueno, preséntate, por favor. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Mendoza, una vez más, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, esto es Sobremesa, y bueno, ustedes se preguntarán, ¿Qué es esto? Tenemos una una decoración nueva. Unos invitados especiales. Invitados especiales en esta tarde, y bueno, es que tenemos unos programas bien especiales durante el mes de junio, y vamos a comenzar contigo. Bueno, ya saben, mi nombre también es Sobremendoza, y como siempre es un gusto estar con ustedes, y bueno, como decías Adriana, acerca de estos visitantes que tenemos aquí esta tarde, los tenemos por una razón especial, estamos en el mes de junio, y hemos pensado que junio queremos dedicarlo a los hombres, a los varones, así que, pues a lo mejor para ti no sea tan fácil jugar con con juguetitos de este tipo, pero esa va a ser la decoración del mes, para que todos este sepan por qué están estos muñecos ahí, pero quiero dedicar esta esta en esta oportunidad, así como hablamos del del mes de mayo de las mujeres, el mes de junio queremos dedicarlo a los a los varones, y al último junio, el último miércoles de junio, lo vamos a dedicar a los padres en específico, y bueno, hablando de varones, hablando de lo que somos como hombres, yo creo que así como se habló de las necesidades de la mujer, también los hombres tienen sus necesidades, ¿No crees? Claro, así como el el varón tiene su parte, sus características muy específicas, del del sexo masculino, ¿Verdad? Tiene sus necesidades específicas también. Claro, claro. Y y bueno, esto, yo les animo a todas las damas que digan, que que nos están viendo, no digan, ay, esto no es para mí, y llamen a su esposo, a su hijo varón. Al bien, al contrario, yo les animaría a todas las damas, a todas mis amigas que nos ven aquí en sobremesa, que estén atentos, porque esto les va a dar muchas muchas pautas para conocer un poquito más al sexo masculino, con el que a veces, a veces no entendemos, ¿Verdad? Nos jalamos un poco de los pelos, así como ellos se jalan, los que tienen, ¿Verdad? Bueno, ya tantos jalones, tantos jalones, ya no queda mucho. Entonces, pero yo les invito amigas a que no se pierdan este programa, porque va a ser muy importante, va a usted entender a su esposo, a su papá, y si usted tiene hijos varones, va a ser muy importante para entender a su hijo. Habíamos hablado en el mes de mayo que las mujeres tienen esa capacidad de dar vida, pero también se mencionó que los varones tenemos la capacidad, no tan solo de de complementar a la esposa en esa área, sino que también nuestra gran responsabilidad es proteger. Yo quiero decirles algo a todos y y mujeres, así como se decía, presten atención a esto, y varones también, nosotros como hombres, como no por el hecho de haber nacido hombre, significa que tenemos en sí toda la plenitud de lo que significa la palabra hombría. Una cosa es ser del sexo masculino, pero otra cosa es tener hombría, es decir, desarrollar las capacidades y las características que hacen que un hombre tenga esa característica de ser, tener la hombría, perdón. Así que, miren, hay tres necesidades en el corazón del hombre, y hoy vamos a hablar de la primera. El hombre tiene una necesidad de enfrentar su vida, enfrentar las cosas que le vienen por delante, pero el hombre no lo ve como la mujer, el hombre lo ve como una pelea, como una lucha que tiene que enfrentar, y para el hombre todo lo que pueda ser una aventura, que tenga que pelear por ella, eso lo va a motivar. Así es, yo creo que una de las principales características de los varones, ¿verdad? De los hombres es que siempre tienen dentro de ellos, desde pequeños, así como decíamos con las niñas, que desde que son bien pequeñas y empiezan a a querer jugar, empiezan a abrazar a un bebé, a cualquier cosa que se encuentran, lo hacen bebé, y lo abrazan, y lo arrullan. De la misma manera, creo yo, que un varoncito, desde que es pequeñito, agarra lo que sea, ¿verdad? Ustedes pueden ver a los que tienen hijos varones, un lápiz, o una pluma, y empiezan a pelear, ¿verdad? Como iniciábamos el programa, comienzan a pelear con lo que sea, porque dentro de ellos, dentro del varón, siempre está ese ímpetu de luchar por algo, por alguien. Y mira que yo he escuchado que hay mamás que dicen, yo no le compro a mi hijo armas, yo no le compro espadas, porque esas son cosas de agresiones, y saben que por naturaleza del hombre, escóndanle todas las armas, y él se las va a inventar, va a buscar una vara, o de cualquier cosa, un lápiz, como decía. Claro, va a ser un arma, ¿por qué? Porque en la naturaleza del hombre, no puede el hombre negar que él tiene que luchar, y cuando llega la edad adulta, a un hombre es casados, tenemos la necesidad de sentir que las cosas las conseguimos porque las luchamos, porque las peleamos, porque no nos conformamos con vivir al día a día. Yo creo que en este sentido, a veces confundimos, y sobre todo las mamás, yo me considero una de ellas, ¿verdad? Como mamá, uno dice, ay no, porque se va a desarrollar en mi hijo un instinto de agresividad, y yo no quiero que sea agresivo. No, más bien, yo creo que tenemos que encauzar esa característica del varón de pelear, ¿verdad? De ese ímpetu de pelear por algo, más bien hay que encauzarlo para que cuando crezca, cuando vaya desarrollándose, sea el que pelee por sus convicciones, que pelee por lo que quiere, por lo que ama, por lo que sueña, por sus visiones, ¿verdad? Mire, yo quiero que vean este reportaje, porque este reportaje nos va a servir un poquito más para entender el corazón de los hombres. Veamos. A los hombres les gusta la acción, basta con echar una mirada en el cuarto de un niño, estará tapizado de superhéroes, que para ese momento normalmente serán de dibujos animados y siempre pensará que él llegará a ser ese superhéroe. En el caso de los adolescentes, nunca faltará un trofeo, un diploma o algo que haya alcanzado para derrotar a otros, un balón de basquetbol, de fútbol, de béisbol, representará un arma, una de sus formas de vencer a otros. Y ahora, sus superhéroes son deportistas, modelos, a los que sueña imitar. Es su esfuerzo y entusiasmo lo que lo impulsa a vivir sus aventuras. Un joven buscará ahora ser un gran conquistador, pero encuentra que la mejor aventura es el conquistar el corazón de una chica, que admire su valentía y su fuerza. Pasará horas en los gimnasios y frente a un espejo, tratando de ser tan galán como cualquier artista de película. Y al llegar a la edad adulta, la forma de vivir una gran aventura será hablando de lo bueno que es en el trabajo, del tremendo pez que pescó, o el oso o el pato que cazó, o cualquier otra cosa que le represente una gran victoria. Sus conquistas pueden ser incluso más caseras, tales como el último asado que hizo. No importa la edad, él necesita sentir que es un conquistador, que está destinado en la historia para brillar, ser una figura importante para su esposa, hijos, familia, amigos o compañeros de trabajo. Esos son los hombres, hechos para demostrar que son los héroes de sus batallas. Bueno, con lo que acabamos de ver, podemos entonces notar que el hombre necesita ponerse a prueba. El hecho de que el hombre busca una aventura es porque él necesita por naturaleza sentirse que está a prueba. Nos encanta a los hombres sentir que estamos siendo probados en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Y los hombres lo hacemos diferente de acuerdo al área en la que nos movemos en la vida. El que es deportista quiere ser probado en el área del deporte. El que se mete en finanzas quiere ser probado en el área del deporte. El que está en el área de finanzas. El que está en algún tipo, por ejemplo, de construcción quiere ser probado en el área de construcción. Cada hombre necesita vivir una aventura y esa aventura está en el corazón del hombre. Y el hombre va a hacer todos sus esfuerzos con tal de tener esa oportunidad. Mujeres, no dejen y no pierdan esa oportunidad de que sus esposos, de que sus hijos luchen por aventuras de este tipo. No estamos hablando de aventuras fuera del matrimonio. No estamos hablando de eso. Hablamos de aventura del tener que alcanzar cosas para ver si el hombre tiene esa capacidad y ese poder para realizarlo. Ya, estamos hablando de que tenemos que reconocer y ayudar a desarrollar en el caso de las mujeres a nuestros hijos, ayudar a nuestro esposo, ayudar a nuestro padre, a lo mejor, ¿verdad? A que ellos puedan ser esos luchadores, a que ese ímpeto por la lucha sea encauzada y sea dirigida correctamente, a que luchen por sus convicciones, a que luchen por sus sueños, como tú dices, a que luchen ser los mejores en donde se paren, ¿verdad? Las mujeres, en este caso, nosotras queremos ser el centro de esa lucha. Queremos ser como la parte que el hombre luche por eso. La motivación. La motivación, exactamente. Claro, claro. Y a veces muchas mujeres dicen, ¿y por qué los hombres son tan rudos? ¿Por qué son tan bruscos? Porque en nuestra naturaleza estamos hechos así. Yo quiero decirles ahí donde están en casa, pueden probar, esto es algo que les digo a las mujeres que lo hagan, toquen su piel, levanten su piel a cierta altura y sientan el grosor de la piel y luego hagan lo mismo con la piel de un hombre y van a notar la diferencia de la grosura. Y la grosura del hombre en su piel es precisamente por eso, porque está hecho para hacer pelea, para tener una gran aventura por la cual vivir. Así es, pues desgraciadamente se nos ha ido el tiempo de este programa. No se olvide, escríbanos sus comentarios, son muy importantes a sobremesacanada.com y los esperamos en el próximo segmento de Sobremesa. No se les olvide, aquí los esperamos y recuerde, motive a hombres que están ahí a su lado a que luchen por lo que ellos quieren. Que le vaya muy bien, mi nombre es Nobel Mendoza. Nobel Mendoza. Nobel Mendoza. Nobel Mendoza.